Con la cantidad de acusaciones que dicen tienen estos dos expresidentes, con la cantidad de corrupción que se le achaca y el mal manejo que tuvieron de la cosa pública, lo primero que dice la gente es que si se salvan quedan locos. También se preguntan si son apresados, cuál de los dos quedará en prisión de por vida después de las declaraciones que han hecho el yerno del expresidente de Estados Unidos, así como también su hija que lo hizo recientemente y al que él llamó una vergüenza para su familia. Señores, ¿qué es lo que les esfera tanto al expresidente de los Estados Unidos como al expresidente dominicano, quien tiene prácticamente a una gran parte de sus exfuncionarios, incluyendo su procurador preso? Bueno, no se sabe hasta cuándo. Hoy vamos a hablar de este tema que sin ninguna duda, señores, será para toda la vida. Aquí hay mucha tela por donde cortar. No se mueva un solo segundo. No se pierda un solo minuto de nuestro informe del día de hoy para que conozcan cada uno de los detalles de las cosas que vamos a comentar en este contenido. Ya lo saben, compártanlo con sus amigos, déjennos sus comentarios, denle like y sobre todo suscríbanse a nuestro canal para que cada vez que tengamos nuevas historias en el aire, YouTube le avise. Así que... Mundo Dominicano TV ya pasó las 100.000 visitas, lo que nos convierte en uno de los más vistos en los últimos meses. En nombre de todo nuestro equipo y colaboradores, queremos darles las gracias por la lealtad y credibilidad que han depositado en nosotros. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, darles like, activar la campana y compartir nuestros videos. Así YouTube les avisará cuando tengamos nuevo contenido en el aire. Queremos convertirnos en el canal oficial de los dominicanos fuera del país y lo vamos a lograr con la compañía de todos ustedes. Amigas y amigos de Santo Domingo al Día, saludos desde nuestros estudios en Miami. El tema de hoy tiene que ver con dos expresidentes, como ya les anunciamos, pero los dos, como dicen por ahí, están como agua para chocolate. Los dos tienen acusaciones que dice la gente, si se salvan, quedan locos. Ahora, ¿cuál será el primero? ¿A cuál de los dos le tocará ir a la cárcel primero? Porque Danilo Medina, que es uno de ellos, por todos los medios, señores, pues como dicen, todos los caminos conducen a que tarde o temprano va a caer en la cárcel, va a caer preso. ¿Por qué? Por todos los que conocemos, todos los que ustedes conocen, tiene a su ex procurador preso, tiene a hermanos, tiene a su familia, tiene a sus mejores amigos y sus mejores funcionarios ya ahí en la cárcel. Entonces, óiganme, al final uno se pregunta, ¿y por qué están en la cárcel? ¿Y quién es el culpable? ¿Quién fue el cerebro de ejecutar todos estos eventos que se dieron en su gobierno? Bueno, vamos a hablar con Daudi Valdés, quien está en Nueva York, como es costumbre, así como también de Danilo Medina, del caso Danilo Medina y claro, del caso Donald Trump, al que hasta su yerno y su hija recientemente, pues no han dicho cosas muy agradables, porque ya el expresidente Trump contestó y dijo que su hija era una vergüenza para la familia. Ya conectamos con Daudi Valdés en breve. Cuando regresemos lo tendremos simultáneamente desde la capital del mundo. Mientras tanto... Llegó la temporada de reclamar tus impuestos. Y en la antigua Tax Service le conseguimos una máxima devolución de su dinero. ¡Porque es su dinero! Hacemos taxes personales y de negocios. Hacemos taxes de hasta tres años atrás. También traducciones, payroll, contabilidad, notario público, carta de poder y mucho más. La antigua Tax Service. Estamos ubicados en el 2290 Northwest 28 Calle Suite E, Miami, Florida 33142. Arriba del supermercado La Fama. Para más información, llamar al 305-638-8377. La antigua Tax Service. Saludos, queridos amigos. Soy José Vázquez. Te invito a que todos los días te pongas al día con información fresca, con información de primera mano, información seria, sin compromiso de partido, sintonizando Santo Domingo al día. Y bien, amigas y amigos de Mundo Dominicano TV, ya estamos con Dauri Valdés en directo desde Nueva York. Dauri, hay tela por donde cortar en este reportaje, en esta historia que hemos preparado para nuestra audiencia en el día de hoy. ¿Por cuál tú prefieres comenzar? Yo siempre dije a los Rafael Rosario que yo no me moría sin ver a esos dos presidentes presos, ni tampoco ver una guerra, porque las situaciones que se están dando, era normal que estas cosas sucedieran. Un presidente que trató, ya hay pruebas fehacientes, de tratar de cambiar la historia de un país que por 200 años, más de 200 años de democracia, hizo con, debarató en tan pocos años, en cuatro años de gobierno, fue un desastre. Y para mantenerse en el poder, hizo y deshizo de todos, su abogado preso, sus mayores colaboradores presos, y ahora están saliendo a la luz, la riada que hizo en el Capitolio, entre en todos, me parece a Albuquerque, en aquel entonces. Y hay personas que murieron oficiales, dando la vida por mantener la democracia de este país. Y tenemos a un presidente Biden que ha dado pie de que no va a transigir, y le está dejando para, en su momento, darle el salpazo. Me parece que ni tampoco el Partido Republicano lo va a apoyar. Ya han salido candidatos. Pero yo creo que tú estás equivocado, porque según las encuestas, han bajado en contra del ex presidente Trump, pero todavía la mayoría de los republicanos los prefiere como candidatos. Y él no ha dicho que no va a participar en el proceso electoral del 2024. Lo que sucede, Aldo, es que él tiene tantos juicios abiertos y tantas situaciones legales, y este hombre se indiqueció de manera ilegal con su presidencia. Se dice que su fortuna ha crecido grandemente después de salir de la presidencia. Figúrese usted, quién sabe, todos los amarres, incluso, yo no voy muy lejos, esta guerra con Rusia, él tiene que haberle vendido algunos secretos de los Estados Unidos para mí, porque este hombre con Putin hizo muy buenas relaciones con dictadores, que a mí entender, lo que hizo fue venderle, vender su alma al diablo. En este caso, Putin es el diablo ahora mismo, porque lo que está viviendo el mundo, fruto de esa mala relación de darle apoyar a los enemigos de esta nación. Pero, ¿cuál de los eventos que él protagonizó con la forma que gobernó, piensas tú que lo lleven directo a la cárcel? Lo de Putin, la relación que mantuvo con esos países, el caso del Capitolio, la intervención del Capitolio por parte de sus partidarios, supuestamente asusado por él, o cuál de los casos, porque son muchos los que hay pendientes, pero todavía la justicia no le cae. Mangú Café y Restaurante. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer, en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurante. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los kipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurante, 2007 West, de la 62 calle en Hialeah, teléfono 305-698-2858. Mira, él no pagó de impuestos. Si se declara realmente que obstruyó la justicia para el caso de que pagó para una mujer, para tener sexo con una mujer y acallar eso, eso fue también por lo que cayó preso su abogado. El caso de darle participación a los enemigos de esta nación, si se comprueba de que él ha pasado información a los enemigos de esta nación, o por ejemplo, si dentro de lo del Capitolio, él está sabiendo de lo que iba a pasar, permitió que eso sucediera. Hay muchas situaciones también. Pero es que poniéndolo en la balanza, Dauri Valdés, te repito, poniendo todos esos casos en la balanza, cuál sea, cuál es el que tú piensas lo va a llevar a la cárcel? Bueno, me parece que están llevando adelante el caso del Capitolio, le están dando mayor relevancia por todo lo que sucedió ese día y las muertes que hubieron. Pero en el caso, yéndonos al caso nuestro, al caso dominicano. Sí, pero déjalo para ahorita, porque te tengo otra pregunta. Te tengo otra pregunta, Dauri Valdés. La interpelación, o sea, la participación ya en el jurado que investiga el caso del Capitolio, pues ya han declarado tanto su yerno como su propia hija. Ya él reaccionó, ya dijo que el hecho de haber admitido, aunque sea remotamente, declarar tanto de su yerno como de su hija Ivanka, pues es una vergüenza para él. Y yo creo que, como dicen por ahí, cuando usted ve la barba del vecino Arder, ponga la suya en remojo, porque probablemente Coja Candela también. ¿Qué tú piensas sobre lo que ha dicho de su hija y su yerno? Mira, pasa también en casi todas las situaciones que están sucediendo ahora de dictadores y situaciones muy similares. Putin con las hijas que le están poniendo presión a sus hijas. Danilo es a domingo con la familia. Cuando te tocan la familia, generalmente ese tipo de personaje brinca y sacan de abajo lo que tienen realmente. Y es que realmente el día del Capitolio están sacando llamadas de que él se fueron cortadas, donde él hablaba y él decía y él mandaba. Pero esa llamada él la está negando toda porque mira, aquí tengo justamente frente a mí una información que dice que el expresidente ha negado haber utilizado los teléfonos desechables y afirmó que no recordaba haber recibido muchas llamadas durante el motín del 6 de enero en el Capitolio. En una entrevista con The Washington Post publicada precisamente en el día de hoy. Óyeme, qué clase de elemento este. Yo creo que, óyeme, con este back and forth, con este flip flop, creo que le llaman en inglés, tanto de él como de sus seguidores. Nadie sabe en qué va a quedar la situación porque yo no sé si lo juzgan porque dicen la verdad a su favor o porque le hablan mentira al pueblo, porque cambiar así como tipo camaleón de un día para otro, esto no tiene nombre a lo que está pasando en este sentido aquí en los Estados Unidos. La verdad es que si Estados Unidos deja pasar este caso, es una gran oportunidad para hacerle ver al mundo que aquí la justicia funciona, que ningún presidente está por encima de la ley. En este caso, este presidente se pasó de ella. Antes de que termine el gobierno de Joe Biden, ¿tú piensas que Donald Trump irá a la cárcel? Me parece que sí, pero han sido muy condescendientes por la cantidad. Recuérdate que Joe Donald Trump quedó en segundo lugar con un gran porcentaje de sus seguidores que son fanáticos y aquí no se quiere tener lo que casi se armó una guerra civil. Entonces, tienen que ser muy contundentes las pruebas que lo presenten a él como lo que él es, un pichón de dictador. Y bien, ahora vamos entonces a conectar nuevamente, aquí vamos a seguir hablando con Dauri Valdés, en este caso sobre el expresidente Danilo Medina. Bueno, ocho años de gobiernos del exmandatario, señores, fueron suficientes como para decirle a la República, a los dominicanos, la clase de mafia, la clase de organización también prácticamente destructora a todos los niveles de un gobierno que hizo la administración del expresidente Danilo Medina. Dicen los muchachos, queridísimos muchachos, amigos de la plataforma Somos Pueblo, que prácticamente Danilo Medina está en la cárcel. ¿Y tú qué opinas, Dauri Valdés? Bueno, la realidad es que tiene toda su familia ya acogida, tiene a su procurador general también con la soga al cuello, tiene militares que lo acompañaron, tiene capos que han sido deportados, han sido extraditados, como el caso del abusador. Tiene el Departamento de Estado investigando todas sus cuentas de todos estos funcionarios, incluyendo funcionarios de los actuales, de los que están ahora. Porque aparentemente con Danilo Medina se llevó lo que fue un verdadero narcoestado. Si el papá de la corrupción es Leónel Fernández, el papá del narcotráfico se llama Danilo Medina. Porque en la época de Balaguer la corrupción llegaba hasta la puerta del palacio. Pero con Danilo se corrompió todo. O sea, tú piensas, te voy a hacer la misma pregunta, tú piensas que, óyeme qué coincidencia, los primeros nombres de Danilo Medina y Donald Trump comienzan con D, gobernaron precisamente durante el mismo cuatrenio. Ahora, voy a hacerte la misma pregunta. ¿Va el gobierno del PRM, de Luis Abinader, tú piensas que va a meter a la cárcel a Danilo Medina antes de que se termine su mandato? Sin lugar a dudas que tiene que ser así si el presidente Luis Abinader quiere ganar las próximas elecciones. Pero fue cuestión de elecciones, óyeme, yo creo que le dejaría un legado al país. Porque ¿quién se olvida del legado que le dejó Balaguer? Creo que fue el que llevó a Jorge Blanco a la justicia. Si mal no recuerdo. Bueno, eso se quedó para siempre. Ahora, yo creo que una de las cosas por la que el país, la sociedad dominicana, va a recordar a Luis Abinader, si lo logra, es por llevar a la justicia a sus predecesores, a la gente que corrompió y cogió dinero prestado a diestra y siniestra para embolsillárselo, para quedarse millonario de por vida. Me parece algo que están llevando de lo general a lo específico los casos. De tantos casos que hay, más de 500 casos de corrupción, y llevarlo de lo general a lo específico indica que cuando le den el zarpazo va a ser muy cerca a las elecciones. Y me parece que él no va a ser juzgado en la República Dominicana. A él también, como Juan Orlando Hernández, será extraditado a los Estados Unidos. Porque a estos pichones de dictadores hay que enseñarles que la justicia, usted puede enconderse, pero algún día le llega. Y aquí, en el caso del PLD, si tienen vergüenza, tienen que hacer un mea culpa, porque saben lo que hicieron. El tema del día, señores, tratado desde Nueva York y desde Miami, y con sus servidores, Dauri Valdez y yo, bueno, pues esperamos que ustedes opinen sobre este reportaje. Esperamos que lo compartan. Esperamos que le den like y sobre todo que se suscriban a nuestro canal para que conozcan las opiniones de nosotros, lo que vivimos fuera del país. Bueno, sobre tanto lo que ocurre allá como lo que ocurre aquí, porque en los dos países estamos siendo afectados por este tipo de gobiernos que hemos tenido, señores, y que no son ejemplo para nada. Para futuras, tú te imaginas, para las futuras generaciones, ¿qué le han dejado de legado tanto Danilo Medina como Donald Trump? Ya lo saben, mis amigos. Mientras tanto, cuídense mucho y hasta la próxima, si Dios quiere. Hermanos todos, dominicanos. Tenía 30 años comiendo algo que le decían longaniza. Se hizo famosa por la gran cantidad de nervios, tel y huesos que se le metía uno entre los dientes. Y en 9-11 tenía que traer un alicante de presión para sacármelo. Pero gracias a Dios que llegó la mejor longaniza que hay en el mundo. Longaniza, don Ramón. Cuando uno la echa a freír, Los vecinos salen corriendo a comprarla. Porque de la mía no doy ni una pulgada. Longaniza y salami, don Ramón. Más carne, mejor sabor, más higiene y calidad. Distribuye Lobos Corporation. Pídelos al 786-241-9240. Mereida, ¿qué sazón que tiene orégano? Cuando más grande y fuerte te creas, Pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias Y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, Se sitúa más bajo que los ríos. Y de esa manera humilde, Todos los ríos vienen con sus aguas frescas A entusar el mar. Por grande que sea, Sitúate más bajo y crecerás.